Siempre van a hablar, pero no importa La gente siempre baja a hablar, más Yo no sé, yo siempre he sido así Por nadie yo voy a cambiar Mi manera de pensar Que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé Que hablan de mí, que me envidian Y quieren lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé Que hablan de mí, que me envidian Y quieren lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí No sufra de tapar la botella y venga a brindar que es solo una vida Que mañana si uno lo matan o te muere, todo el mundo te olvida No hay amigos en las malas, en las buenas dicen, todos son familia Todo aquí es una hipocresía Por eso vivo como loca, bailo como loca Salgo como loca, si yo soy mi loca Que nadie nunca pudo entender Solo por mi forma de ser Vivo a mi manera, nadie me controla y por nadie yo voy a cambiar Me gusta la calle, exploto el dinero, vacilo y no paro a janguear Pero nadie me puede sin a mí, por eso oscielos, sudé y me jodí ¿De dónde lo saqué? ¿Qué lo gasté? ¿Qué carajo te importa eso a ti? ¡Mago de olas! Como que Farrou me describió ¡Y la tañón! ¡Que digas lo que quieras! 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 4, 6, 7, 10 2, 4, 6, 8, 9, 10 1, 2, 3, 5, 7, 11